chicos les quiero comentar que mañana básicamente 4 de abril va a ser la nueva actualización de jailbreak y dirán bueno qué pasa lo que pasa es que va a ser la segunda actualización en vivo de jailbreak y bueno también de roblox porque hasta ahora nadie se animó a hacer una actualización de en vivo solamente jailbreak creo que la primera fue cuando había cumplido dos millones de visitas del juego o tres no me acuerdo bien pero sé que era la actualización en vivo y estaba increíble bueno van a repetir esta ahora no sé por qué por no sé qué especial va a ser pero bueno dejé una comunidad que está básicamente la pestaña de comunidad que dice si ustedes quieren hacer el directo que sea solo vídeo o que directamente no la suba ahí pueden ir a votar ya que es mañana así que probablemente este este vídeo lo intenté subir hoy ya que estoy diciendo esto así que nada era eso si quieren que haga yo la actualización en vivo o sea yo en directo vamos a hacerlo en un servidor privado que es de raptor que le mando un saludo también gracias a él vamos a poder hacer está este directo pero obviamente si ustedes quieren si no bueno no pasa nada así que bueno veremos los votos y nada les dejo con el vídeo ahora sí y hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy estamos con fox6233 hola así es se cambió el nombre y tablo 65 porque está esperando a que diga hola no sé pero bueno el caso hoy vamos a grabar un vídeo de un truco de wild about for 3 sur que por cierto mucha gente se preguntará este tarado no sabe inglés porque le dice 3 en vez de 3 si ya sé que es 3 pero no me gusta decirle 3 porque es como un poco más ánimo a la vida o sea es como lo fácil de decir Si es paralelante Dr sociedade Juan 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 deseos se cumplan en un instante como volar mira bueno y que me importa yo ya tengo un montón de trucos para volar ya mostraste un montón de códigos de códigos creo que nunca viene mal uno o sea otro si nunca vienen mal los trucos de códigos y este es uno muy especial por tres cosas la primera porque es un truco muy barato así es muy barato básicamente ya con ganar el juego dos veces ya lo puedes hacer este truco porque es demasiado barato más encima que necesitas la silla principal la predeterminada que es la que te dan cuando empiezas el juego que el banquito la segunda cosa de porque es muy bueno es que podemos llegar al final con esto o sea no se rompe y cuando pasas la pared porque mucha gente me preguntaron que esto es falso porque yo paso la pared de esa negra esta que está acá al fondo y se rompe automáticamente es porque el creador decidió o sea ya obviamente conoce estos trucos y decide que no se puede hacer no se puede hacer o sea eso es técnicamente es ilegal y por eso al pasar detecta que estás haciendo trampa y lo quita bueno este no este la verdad que no sé por qué bueno a ver les digo yo no sé si este truco lo van a arreglar algún momento pero por ahora y desde los últimos seis meses el truco funciona así que bueno no sé la verdad pero bueno sea lo mejor después lo arreglan pero hasta ahora funciona hasta hoy en día así que bueno eso si no le funciona es porque ya el parchearon el el truco básicamente ok que tenemos que comprar dirán cuáles son los requisitos para hacer este increíble truco vamos a la tienda no bajamos y hay uno que se llama donde está este bisagras compra dos bisagras que son las bizarras bueno la verdad es que no tengo idea pero sólo como creo que son para las puertas la verdad pero no pero bueno este truco también me parece muy especial porque lo había hecho en el vídeo de en el vídeo de cómo se llamaba este vídeo más famoso que se llama todos los cofres de wild above for treasure en este vídeo yo lo había mostrado pero no había mostrado cómo hacerlo y eso es un truco muy bueno gracias a ese puede conseguir todos los cofres o sea además como es tan chiquito el el truco es muy fácil como es muy fácil hacer y es tan chiquito parece que estás volando pero bueno lo vamos a mostrar cómo es es simplemente hace 60 60 te sientas así y bueno son bizarras acá yo siempre con lo acá va todos mis aras no sé porque creo que un amigo no sé si fuiste vos con cif o alguien me había dicho que él se les daba dos bisagras pero me di cuenta que se buñaba mucho te caía viste que en el vídeo como que casi me caigo como cinco veces con esto pero me di cuenta que si simplemente le colocas una es mucho es mucho mejor bueno me olvidé de quitar el ancho arloj a la tercera toma toma tres pero que el ancho bloque alimentar para cada cosa había un punto es la verdad para hacer los trucos a ver recuerden que tenemos que darle a el este más o sea para que tenemos que dar a este más y que tenemos que quitarle la calar bloque o le si les dice ancho arloj o sea si no se van a quedar trabados y no van a poder moverse se lo tiene que quitar tiene que estar así desbloqueado así pueden utilizarlo y ahora sí colocamos la bisagra me di cuenta que cuantas más bisagras le pones al truco más más feo funciona o sea si le colocas una sola va a ir muy bien y no se van a caer como hacía antes y bueno básicamente es muy simple o sea lo juntas y empezas a si empezas a volar yo creo que es de lejos veo esto la verdad si no me la avisara encima que se me camufla por el traje negro vamos a ir a la parte negra a esta parte que les decía está esta capa enorme bueno ya estamos de nuevo donde estábamos acá así en la parte principal y como les digo los controles no van a empezar a aprender y bien qué pasa cuando pasamos la parte negra no se rompe normalmente estos bugs se rompen porque los detecta el juego pero este no lo detecta o sea bien hay un cofre del vídeo del vídeo de los cofres o sea no lo detecta no sé por qué pero no lo detecta y podemos pasar así tranquilamente y encima la velocidad que estamos yendo porque no te creas que estamos yendo lento o si estamos yendo rapidísimo claro que es más rápido la ruleta o esto te parece que los problemas sí pero yo no tengo ruleta ni visera te voy a colocar mi ruleta para que utilices vos y yo voy a hacerme la visada aparte te parece listo ya llegamos al cofre así que bueno acá estamos con saulo que sólo no está haciendo nada tiene esa cara de 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 saulo y esa cara de saulo un saludito saulo y bueno ahora si es vamos a hacer la increíble competencia vamos a exponer la ruleta x que gracias a esta tengo millones de dinero en este juego bueno que en millones no pero diría que miles y ahí está qué hermosa ruleta encima que tienes si te lo propone puede ganar unos 10.000 viste si la verdad si te visteas todo un día primero vamos a otra eso podemos llegar tranquilamente pero bueno vamos a agarrar el bus listo yo ya tengo listo el bus para que cierro la puerta porque la seguridad primero chicos chicos y nada en los que me encierro en casa por la cuarentena y avanzamos dale ponele play dale para ver si chicos quédense en casa no salgan que está mal pueden salir solamente en roblox o pueden salir en mis vídeos de youtube empezamos en 5 4 3 2 1 ya vamos dale 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 no dale 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 que podemos podemos si va un poco más rápido pero un poco yo creo que un poco demasiado bueno ok vamos a intentar llegar a ver pero bueno pero es que cuento un montón bajar porque viste que se movía que aunque le des para abajo sube, no entiendo por qué lo que les recomiendo es que no salgan cuando no salgan cuando le dan a play porque después se les quitan los botones de construir y de quitar y no van a poder quitarse la bisagra de encima y van a tener que tocar el cofre así y es mejor que directamente no toquen no toquen el play y vayan así sin dar la play y lleguen al cofre así porque después pueden quitarse la bisagra y pueden tocar el cofre más claro y bueno llegamos 135 de dinero bueno perfecto y un aviso porque viste que a veces te puedes distraer no he visto una parte del vídeo que esto se tiene que hacer con el anclar bloque ¿no? o sea sin el anclar bloque, es verdad sin el anclar bloque porque ya veo que algunos se confunden ahí dicen en el comentario me quede trabado, me quede trabado y no, o sea es eso pero bueno, es comparado al dinero que vale, o sea está muy bien, o sea demasiado barato sí, o sea con un poco de tiempo también puedes tener una ruleta ya sí, también, así que bueno, yo digo que hasta acá el vídeo lo hicimos bastante bien, lo hicimos bastante bien así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, de ser así no se olviden de darle like suscríbanse aquí en la campanita y nada, nos vemos en un próximo vídeo y adiós adiós chau chau